Hola, hoy os vamos a presentar una Mercedes Sprinter que hemos hecho un equipamiento personalizado a nuestros clientes de United Karo Es un equipamiento personalizado que vale como pulgón oficina y expositor Venid por aquí, os lo enseño Hemos instalado en el exterior placas solares, escalón y toma externa de 220 para poder hacer el funcionamiento del aire acondicionado y que todos los equipos eléctricos funcionen a través del exterior Luego aparte hemos montado dos baterías de litio directamente debajo del asiento del copiloto con su inversor, cargador y todos los equipos Viltron Venid por aquí, que os enseño el interior Creamos aquí una estancia bastante amplia con una mesa de expositor Diferentes expositores donde van a ir colgados sus productos para poder hacer pruebas y catar la delicatessen Tenemos un sistema de double surround con altavoces tanto superiores como inferiores traseros y en la zona de la pantalla también Luces regulables en intensidad La zona ambiente Tenemos estas sillas que se encajan directamente Tenemos almacenaje Muy amplio para los productos El logotipo Tenemos acceso directamente Para poder utilizar el lavabo Conectar USB en 12 voltios Sin necesidad de salida al exterior Vamos a sacar esta red Luces regulables en intensidad Enchufes 12 voltios USB 220 y el inversor directamente para... Es un mando regulador El escalón Y en la zona trasera con diferentes servicios Tenemos... Tenemos el generador Para usarlo en el exterior Con su mando a distancia Lavabo 50 litros de aguas limpias 20 de sucias Nevera De compresor Más almacenaje Tomas de conexiones Niveles Ducha externa Llenado Y aquí la luz El maletero Enchufes 12 voltios USB HDMI Para la reproducción de la televisión Como podéis ver Estamos especializados en el equipamiento Y personalización De todo tipo de vehículos Como por ejemplo Este que es un furgón expositor Comerciales Furgones oficina No solo camper Sino todo un abanico de... Construimos todo tipo de vehículos y equipamientos Simplemente nos tienes que decir Cuál es tu propuesta Que nosotros la hacemos realidad Así que nada Para más novedades Síguenos Hasta la próxima Bye Bye